Música Las discusiones en la reunión son referentes al avance y al estado de situación del control de la enfermedad y los pasos necesarios para avanzar en el programa hemisférico de erradicación que es un compromiso continental En cuanto a este seminario creemos que es una gran labor que desarrolla el Centro Panamericano de Fibera Stosa y le da mucho respaldo a los países para llevar a cabo los planes y desarrollo en cuanto a la prevención, control y erradicación de esta enfermedad Aunque tuvimos la experiencia yo como siempre que vivimos tres fases de erradicación en Uruguay En 18 de junio de 1990 fue el último foco de Fibera Stosa de lo que considero fue una fase endémica de la enfermedad donde la pudimos controlar y enravecer y llegaron a su ausencia para entonces dar el paso a la categoría de Libre de Fibera Stosa con vacunación que lo logramos en el año 2003 Esta era una enfermedad de amplia difusión, muy contagiosa y es el año pasado que nos dan la certificación de Libre de Astosa sin vacunación Entonces hoy en día nos queda la obligación de llevar esto por la vía de la vigilancia epidemiológica Es un reto permanente para nuestro país mantener el estatus ya que estamos en medio de dos países que todavía no tienen un estatus de país libre por lo cual se considera que son de riesgo Consideramos que los temas que se están discutiendo son tremendamente constructivos para dar el reenfoque, refrescar una serie de estrategias o modernizarlas para hacer mucho más fuertes nuestros servicios y por eso mucho más fuertes nuestros programas para la fiebre aptosa con una visión preventiva y una visión de fortalecimiento de los servicios veterinarios La empresa desde hace más de 10 años viene proveyendo la vacuna de fiebre aptosa al Perú y conjuntamente con exitosos resultados hoy Perú se está declarando como libre de fiebre aptosa ya casi en el 80%, más del 80% de su territorio libre sin vacunación la enfermedad se encuentra controlada en el Ecuador hace ya 33 meses que no existen brotes de aptosa en el país como país integrante del continente sudamericano nos sentimos comprometidos a ser parte de llevar el trabajo conjunto para lograr cumplir con la meta que tiene puesto el plan hemisférico de erradicación de aptosa y es tener una región libre de fiebre aptosa hasta el año 2020 Perú ha sido declarado el año 2013 como país libre de fiebre aptosa sin vacunación en un 98.36% nuestro país se encuentra a la vanguardia en este proceso de erradicación ¿Has visto? 4 5 0 6